No cabe duda que el mundo de los videojuegos es muy vasto, este nos ha dado a grandes protagonistas y a grandes personajes que aparecen en las historias, pero muchas veces no los conocemos al 100%. Aquí veremos grandes curiosidades que tal vez no conozcas de estos personajes. Ryu, o como lo llaman en Japón, Ryu. Ryu es un personaje protagonista del juego Street Fighter y cabe mencionar como una curiosidad gratis, deciré que Ryu tiene 52 años al día de hoy. Así es, es un hombre muy maduro que tal vez se entre en crisis próximamente. Y comenzamos con estas 5 curiosidades de Ryu. Número 5 Ryu está basado en un personaje de un manga antiguo llamado Karate Bakai Ichidai, el cual está protagonizado por un karateka llamado Yoshiji Soeno. Que este a su vez está inspirado en un arte marcialista de verdad, el cual se llamaba Masutatsu Oyama, quien fue muy conocido en Japón por el tipo de exhibiciones que daba demostrando el poder del karate. Este destrozaba barras de hielo, rompía tejas, todo con sus manos desnudas, llegó a romper bloques de concreto, era realmente un personaje. Y como lo digo, Ryu tomó inclusive su cara, está basada en la del personaje del anime, tomando sus rasgos faciales y tomando incluso su vestimenta. Este trae un karateki blanco y con esa ansia de ser el guerrero perfecto e ir vagando por todo el Japón. Esto es un detalle muy curioso, ya que este no lleva una cinta en la cabeza como lo tiene Ryu, pero esta se la pusieron en el primer juego, porque Karate Kid estaba de moda y era como una forma de entrarle al mames los karatekas. Número 4 El estilo de lucha de Ryu, muchos se han preguntado cual es, inclusive llegué a escuchar gente diciendo que era Taekwondo o que era Karate Kid, pero esto es incorrecto. El estilo de lucha que maneja Ryu es Kenpo. El Kenpo sería la versión japonesa del Kung Fu y el Wushu, es decir, del arte marcial más antigua que existe, es la representación que dieron los guerreros japoneses que fueron a estudiar esta arte marcial a China y regresaron con una adaptación de esta misma, la cual lleva este nombre de Kenpo. Después se fueron adaptando técnicas de judo con esta misma, haciéndola muy muy letal y más rápida y muy diferente al Karate. Esto lo podemos ver en los mismos personajes de Street Fighter viendo el estilo de Makoto, quien es un personaje que hace Karate original de Okinawa, con estos movimientos que son un poco fluidos, pero muy rígidos y fuertes. Número 3 Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 Lo comercio el ponerle Hadoken por el fanatismo hacia esta serie. Número 2 Número 5 Número 5 La comida favorita de Ryu son las uvas y el pastel de carne. Cosa muy curiosa porque solo sabrá Dios cuando los probó por primera vez, ya que viviendo en el bosque es algo complicado. Ryu no tiene padres, es un huérfano. Fue adoptado por el maestro Gouken y vivió como su hijo durante varios años, por no decir la mitad de su vida. En este mismo lugar es donde conocerá a Ken cuando su padre lo lleva para que ambos entrenen juntos. Y por eso es que lo considera su hermano. Número 1 Ryu en su versión de Street Fighter 2, la cual es la que le dio su forma final, cuenta con un bug bastante curioso. Los programadores decidieron que era un oponente muy complicado, entonces para probar el juego decidieron bajar la dificultad de este personaje y que tuviera un defecto. Este era que al marearlo fuera el personaje que más vida se le pudiera restar cuando estaba en este estado. Esto era nada más para las pruebas del juego, tanto la dificultad como este defecto al ser mareado o estuneado. Pero se les olvidó quitarlo y así es que en Street Fighter 2 prácticamente es un inútil en la dificultad que juegues contra él. Estas fueron 5 curiosidades de Ryu que tal vez no conocías. Nos veo el próximo video. Adiós.